Ha sido una misión, una instrucción del presidente López Obrador de encontrar justicia en el caso ABC, de no darle carpetazo. Esta justicia que durante 10 años prácticamente se estuvo negando y se estuvo dando la espalda sobre todo a los padres y en particular a las madres de los niños que estuvieron presentes en la guardería ese día. La paz es fruto de la justicia, es uno de los elementos que nos motivan en la Cuarta Transformación y en ese sentido la administración del presidente López Obrador en el último año ha avanzado mucho más para alcanzar esa justicia que quizá en los 10 años previos. Y lo hemos hecho con tres elementos fundamentales de la democracia. El primero es poniendo a las familias en el centro de las discusiones y en el centro de las decisiones. El segundo, a partir de un proceso muy intenso de diálogo, de escucha y de construcción de confianza en el cumplimiento de los acuerdos, es donde se puede verificar esa confianza. Hoy queremos reportar qué ha pasado en el último año. Si pueden pasar a la siguiente. Han sido varios hechos por parte de varias instituciones, en particular me refiero a algunos de los más importantes por parte del Seguro Social. Han sido cuatro encuentros del presidente López Obrador con los grupos de familiares. El primero fue el 6 de junio en Palacio Nacional, el segundo fue el 5 de septiembre en Hermosillo, Sonora, y ahí se empezaron a ver los primeros elementos y los primeros compromisos. El tercer encuentro fue el 12 de diciembre del 2019, donde se planteó la necesidad de un nuevo decreto presidencial. Y el último fue el 12 de marzo ya de este año de 2020. Eso desde luego además de muchos encuentros por parte de servidores públicos, de su servidor, con Alejandro Encina y funcionarios del Seguro Social.